Este jueves usted va a afrontar ya su segunda interpelación en el Congreso de la República y aparte de ello también ha recibido constantes críticas con respecto a este proyecto de ley de reforma. ¿Considera que existe quizás algún cargabotón en su contra? Porque eso lo vemos desde que usted ha iniciado su gestión. ¿Y qué le pediría al Emitrativo? ¿Qué le dé un voto de confianza o un apoyo mayor para que usted pueda continuar con esta labor que está realizando? Gracias, señora presidenta. A nosotros nos corresponde dar cuenta con la mayor claridad de lo que estamos haciendo, de lo que queremos hacer y de cómo lo queremos hacer. Y responderemos así cada una de las preguntas del pliego interpelatorio. Lo que sí puedo decir es que nos mueve la más profunda convicción de que el país entero tiene que seguirse uniendo y de que así como entre diversos niveles de gobierno, regionales, locales y central, somos capaces de unirnos en favor de los maestros y de la educación en el país, creo que todo el país entero está unido por esto. Confío totalmente en que esa también es la preocupación del Congreso y en ese sentido asistimos a la interpelación. ¿Se están realizando los descuentos para los maestros que están en huelga o hay un proceso para ser destituidos? ¿Cuál es el presupuesto para los aumentos que se tienen los maestros y cuál va a ser el piso salarial? En todas las regiones donde en estos momentos hay huelga, los descuentos son inevitables. Es una norma, no ni siquiera es una medida arbitraria, sino es por ley que hay que contar día no trabajado, día no pagado. Sobre el presupuesto, como decía, el presupuesto está garantizado, va a ser un gran esfuerzo financiero que está haciendo el Estado en este momento y en general el piso salarial para todos los docentes va a subir. Ministra, sobre el tema del presupuesto, ¿cuánto va a ser este gran esfuerzo y se va a costar más que la de la ley? Y la otra consulta es, ¿cuál va a ser el rol de los gobernadores en el comité de evaluación? ¿Esto es el señor Villanueva? ¿Ellos no están de acuerdo con esto? ¿Cuál es el papel que van a hacer este comité? Lo que está previsto en la ley es que los gobernadores sean parte del comité de vigilancia de la evaluación en los procesos evaluativos que va a suceder en cada momento. En lo que se refiere a los montos, los montos son importantes, oportunamente les vamos a dar a conocer las cifras a mayor detalle. ¿Quién está hablando en este momento? Sí, ministra, estamos en vivo para ver con la televisión, si me permite. Bueno, ya se han observado en algunos escenarios, como el cuerpo infurno, que padres, familia y alumnos afectados por esta paralización de docentes han salido a las calles. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? En primer lugar, el reconocimiento de que puedan expresarse libre y claramente a favor de la educación de sus propios hijos. Son los padres de familia, efectivamente, aliados importantísimos en la educación y su voz y su manifestación es muy importante para todos nosotros. Y que creo que también son un llamado a la reflexión a los maestros que todavía están en situación de huelga. Bien, le agradecemos entonces a Cristian Osorio por traernos la conferencia de prensa de la ministra de Educación, Patricia Salas, que está a punto de presentarse ya del Congreso de la República en los próximos días. Pero antes ha dado esta conferencia de prensa con autoridades locales y regionales para discutir este comité de evaluación, uno de los puntos importantes de esta ley.